Por su parte Alfredo Adame, querido público, pues fíjense que anda echando pleito a Alana y a Leska y chequen nomás todo lo que salió diciendo de ellos el día de ayer, vamos a ver. Amigos, buen día, feliz domingo. Bueno, les quiero comentar, estuve viendo los videos de la casa desde el principio, los he estado viendo. Y bueno, mañana Alana y a Leska enfrentan la expulsión. Yo les quiero decir que no me solidarizo con ellos, con ellas. Su actitud fue traicionera. Pues vi videos donde pactaron con Cuarto Tierra para que me hicieran la vida imposible, que fue lo que hicieron, no dejarme dormir y estar hablando mal de mí en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues no cuentan con mi apoyo. Por ahí algunas personas dicen que me dio de comer Alana. No me dio de comer, era su obligación. Yo estaba en su presupuesto, así como era mi obligación lavarles los baños. Entonces, ningún apoyo para Leska ni para Alana y todo mi apoyo con Maripili. A todos ustedes que son del equipo de Maripili, sálvenla, voten por ella. Y a los que son seguidores de Aleska y Alana, pues mil disculpas, pero yo no sé ser falso. Así es que mi apoyo para Maripili. Algunas personas están muy enojadas y me critican y me atacan porque dije que no iba a apoyar a Alana y a Leska. Bueno, pues yo les digo que me faltaron el respeto, que no dormí 63 noches, cuando mucho dormí una hora y media y en algunas, muchas de ellas, ni siquiera dormí. Que les pedí encarecidamente que me dejaran dormir, que respetaran mi sueño y lo hacían a propósito porque era una conspiración. Se dieron cuenta que mi talón de Aquiles era no dormir y bueno, pues lo hicieron insana y malintencionadamente. Es por eso que les retiro todo mi total y absoluto apoyo. Y por otro lado, pues yo apoyo a quien quiera. Yo voy a apoyar a Maripili y podrán decir lo que quieran, pero aquí y en mí mando yo. Arriba Maripili. Fue muy evidente que estaban haciendo a Leska y Alana, sí estaban haciendo complot para sacar de qué hizo Alfredo. Eso sí es cierto, muchos lo notamos, muchos lo platicamos y obviamente pues Alfredo tiene todo el derecho de expresarse, ¿no? Cuando ve los videos saliendo de la casa y ver que no eran sus amigas como ellas decían, pues obviamente esto le causó una molestia, una tristeza, porque supuestamente eran del 24. Entonces, pues aquí está Alfredo. Oigan, qué felicidades, Alfredo. Dame que anda ayudando a mucha gente en Monterrey con una fundación. Este, qué bonito lo que está haciendo Alfredo y anda por ahí ayudando a mucha, muchísima gente. Así que muy bien, Alfredito. Me da mucho gusto que estés ayudando y que pongas en su lugar a estas mujeres que nada más te dieron la cara. Oigan, ¿y qué creen? Ya salió la víctima de Fofo Hablar. Ya salió la víctima de Fofo Hablar, Fofo Márquez. Entonces, que vimos que el fin de semana pasado, pues golpeó a una mujer que iba en un coche y que la habían metido, lo metieron preso porque afortunadamente mucha gente grabó, pero le metió una madrina a la pobre mujer que la dejó en sangre. ¡Suscríbete!